La Feria y Fiestas de Santiago y Santana ha comenzado oficialmente este viernes en La Solana. Desde las 9 de la noche partía de la Plaza Mayor la banda de cornetas, acompañada de autoridades, gigantes y cabezudos, personajes infantiles y la pregonera de esta edición. El corte de cinta a la entrada del recinto ferial reunió a numerosos vecinos deseosos de comenzar sus fiestas. Nosotros estamos encantados de que quien nos visite se sientan solaneras y solaneros entre nosotros estos días. Por ese abrazo que los vamos a recibir y hemos preparado una serie de actividades para no parar en los 6 o 7 días que dura la feria, mañana, tarde y noche a tope. Ha sido una emoción cuando recibí la noticia, además soy solanera y llevo la solana en mi corazón, aunque llevo muchos años fuera de la solana y entonces para mí es un verdadero honor poder ser la pregonera de mi pueblo. El pasacalles y la música amenizaban el recorrido habitual que hizo una de sus paradas más importantes en la Fuente del Parque con el izado de la bandera. A cargo del alcalde local y bajo los acordes del himno solanero. Después se continuó recorriendo la zona de atracciones hasta llegar al Teatro Tomás Barrera, donde triunfó un pregón que animaba la participación y se disfrutó además de una actuación musical. Yo vivo en San Carlos, pero la feria de la solana todavía la vivíamos de una manera, yo la recuerdo con rabieta porque resulta que no me dejaban de venir mis padres. Aquí venimos, sobre todo los que llevamos mucho tiempo fuera y venimos de vez en cuando a ver a la familia y tal, pues nos alegra mucho un día como estos en los que todo es alegría y felicidad. La feria comenzaba así con el reencuentro de muchos vecinos que regresan a casa por fiestas cargados de ilusión. Este sábado se presenta como uno de los días grandes, con el festejo de rejones y la actuación de De Marco Flamenco y la orquesta para finalizar una noche perfecta en la plaza. ¡Gracias!